Este hombre ha dedicado su vida a lo que es la salud de nuestro país y hace más o menos un año, recibió una invitación a una convocatoria para formar parte de algo un poquito más grande. ¿Y qué digo un poquito? Bastante más, ya que va a pasar de dar la salud a nuestro país a darla a nuestro continente entero. Y se preguntarán, ¿cómo logró esto? Bueno, él, mi padre, trae en su frente tatuada la palabra líder. Pero realmente, ¿qué es un líder? Bueno, según la Real Academia Española, un líder es aquella persona que conduce o dirige a un grupo de personas. Y sinceramente para mí, hoy 2024, esa definición está ya muy corta. Porque un líder no solamente tiene que conducir o dirigir, sino tiene que tener otras habilidades y hacer más cosas que ello. Por ejemplo, decía Howard Garner en 1983, cuando lanzó su teoría de las inteligencias múltiples, que todos aquí tenemos la capacidad de resolver problemas, pero que los líderes tenemos tres habilidades en especial. La primera es la habilidad interpersonal. La segunda, la intrapersonal. Y la tercera, la lingüística. Centrándome en esta última, hoy en día, 2024, sigo 21, la lingüística se ha transformado en otra forma de expresión. ¿Y cómo nos estamos expresando? Con esto, nuestro celular. ¿Pero lo estamos usando de la forma correcta realmente? Yo creo que no. ¿Cómo podemos desarrollar estas tres habilidades que mencionaba Garner en su debido año? La respuesta es el autoconocimiento. Y con autoconocimiento no me refiero a solamente saber si me gusta un taco o si me gusta otro, sino realmente saber para qué sirvo, para qué no sirvo, en qué puedo ayudar, en qué no, cuándo me tengo que quitar y cuándo tengo que entrar, cuáles son mis capacidades y mis límites. Y por eso, un líder no solamente te guía o te conduce, sino también te inspira, te apoya y te impulsa. Por eso inicié la charla con mi padre, porque él a mí me inspira, me guía y me impulsa a ser más de lo que soy. Y ahora quiero que piensen en este momento, ¿quién los inspira? ¿Los inspira alguien, sus papás o realmente son ustedes los que inspiran? Además de estas tres habilidades, hay otras más que me gustaría mencionar, las cuales son delegar, emprender, ser honestos, seguros y capacitarse. La primera, delegar. Delegar no se refiere a entregarle el trabajo y yo me quedo sin hacer nada. No, al contrario, se refiere a que puedo ver las capacidades de cada uno de mis equipos y les entrego una pequeña responsabilidad. La segunda, emprender. Con emprender me refiero a que tomo otra responsabilidad extra a la que ya tengo. Es como cuando terminamos de recoger nuestra recámara y nos acostamos a ver el celular. Bueno, pues un líder se levanta de su cama y toma otra pequeña responsabilidad, como por ejemplo, lavar los trastes, aunque nos dé flojera. La siguiente, ser honestos. Y con ser honestos, no me refiero a decir la verdad sobre la mentira, como cuando le decimos a nuestra mamá que sí, yo rompí el plato, lo siento. No, sino ser honestos con nosotros mismos. Demostrar y decir las cosas como las creemos, las pensamos y sabemos que son correctas. Continuando con esto, un líder, un buen líder tiene que ser seguro, ya que es ese sentimiento que le transmitimos a las demás personas y sobre todo a nuestro equipo, de que pueden dar un poco más o mucho más si es lo que necesitan. De que pueden confiar en nosotros los líderes y de que sabiendo que tenemos esa seguridad, que ellos también la tienen. La última, capacitarse. Y obviamente, para capacitarse necesitamos las cuatro anteriores. Porque un líder, creo yo, no nace, sino más bien se hace. O se hace, se capacita. Y para esto, necesitamos ser seguros, honestos, emprendedores y saber delegar los trabajos. La pregunta verdadera es, en un mundo hoy lleno de cambios drásticos, difíciles, un mundo donde ya no hay creatividad, ¿cómo podemos desarrollar estas habilidades? Bueno, la primer forma es con autoconocimiento, como ya lo mencioné. La segunda, siendo influyentes. La tercera, siendo comunicativos. La cuarta, siendo buenos oyentes. Y la última, siendo adaptativos. Comenzando con la segunda, porque ya mencioné la primera. Un líder no solamente se encuentra en ese jefe que tenemos arriba de nosotros, sino está aquí dentro, con el coraje que tenemos y con ese coraje, influir en las demás personas. Hacer que piensen que nuestros principios son correctos y que deben de seguirlos de esa forma. Continuando con esto, una comunicación sólida. Un líder debe de decir directamente lo que cree que es correcto y cómo se debe de hacer. Además de que debe de guiar a su equipo para que se pueda hacer. Yéndome un poquito del otro lado, un líder también tiene que ser un buen oyente. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo vamos a estar escuchando, no diciendo algo. Y con escuchar no es lo mismo que oír. Oír es solamente, sí, me está diciendo que eso está padre, que le pasó esto, que le pasó el otro. Genial. Y con escuchar le estás prestando atención y le puedes dar una retroalimentación de ello. Por eso, un líder debe de escuchar activamente a su equipo para poderle dar una retroalimentación de lo que están diciendo y poder apoyar y dar un mejor liderazgo. Como última, ser adaptativo. Como mencioné antes, desde que inició el siglo XXI, hemos tenido muchos cambios. No es lo mismo tener el Nokia que teníamos en el año 2000, a tener el iPhone 15 Pro Max que tenemos hoy en 2024. Y por eso, un buen líder tiene que estar cambiando su forma de pensar, cambiando sus ideales, cambiando sus ideas, innovando, siendo creativo, adaptándose a la sociedad, porque no es la sociedad la misma en el año 2000, cuando inició nuestro siglo, que hoy en 2024. Como joven, yo de 17 años, todos los días vivo un cambio diferente, pero también todos los días me levanto, me veo al espejo, sonrío y digo, soy un líder, doy fuerza y doy liderazgo. Mi nombre es Ricardo Cortés, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos